¿Qué onda mi gente de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video. Mi nombre es Andrés Geraldo. Es para mí un gusto estar pues en esta nueva oportunidad donde el día de hoy mi gente traemos una noticia acerca de Google Drive y esto pudiera interesarnos a todos usuarios de la plataforma para próximos cambios, próximas actualizaciones, vaya del sistema, ¿no? Principalmente, como ya leyeron por ahí el título, hubo una modificación que sucedió estos últimos días y por lo tanto me parece correcto que ustedes se enteren porque sé que muchos de los que miran en este canal los videos pues prácticamente utilizan esta plataforma como método o medio principal para transferir archivos con otras personas y a veces simplemente respaldar los que tenemos, ¿no? Por X o Y razón. Bien, pues resulta que la página de The Verge, que es por ahí una página, un sitio que se encarga de informar acerca de cambios empezó a reportar a partir de, vaya, hace algunos días, empezó a reportar acerca de diferentes cambios que se presentaron a través de diferentes foros en Reddit, sobre todo de un usuario que mencionaba que había un límite de 5 millones de archivos en Google Drive independientemente de cualquier tipo de plan de suscripción que tú tuvieras en la plataforma como bien sabemos, pues Google cuenta ahí con diferentes vaya planes que permiten al usuario tener N, bueno, X cantidad de gigas o teras disponibles para poder subir a la plataforma entonces, sucede que por ahí un usuario en Reddit mencionó que había presentado un problema de que él tenía aproximadamente 7 millones de archivos subidos a la plataforma, a la plataforma de Google Drive y que por ahí ya no le dejaba subir más archivos y aún no había ocupado totalmente pues la cantidad disponible de su espacio, ¿no? ¿Esto qué significó o esto qué representa, no? Prácticamente esto representó en su momento de que Google, por supuesto, no informó a ninguno de los usuarios y al parecer vaya entre comillas solamente fue una medida que se implementó en un sector muy pequeño de personas, ¿no? porque no fue el único que presentó esta situación pero bien, el caso como mencioné es que Google puso un límite de cantidad de archivos más no de memoria utilizada, ¿no? vaya de almacenamiento utilizado esto quiere decir que a lo mejor tú tuviste, tú subiste a la plataforma 5 millones de archivos y esos 5 millones de archivos solamente pesaban, no sé, unos 500 kilobytes porque eran archivos X como los archivos de Windows, por ejemplo que a veces se suelen subir por error cosas que pueden pasar, no sé, arrastras una carpeta y un montón de archivos temporales pero, juntando todos esos archivos solamente, vamos a suponer, se juntaba, no sé un giga, ¿no? por ejemplo entonces, si tú tuvieras 2 teras disponibles de almacenamiento pero ya había subido 5 millones de archivos o superior entonces ya completaste el límite bueno, esto es prácticamente lo que sucedió hace unos días con este usuario en Reddit que estaba informando acerca de su situación ok, como ya mencioné esto fue, pues a una pequeña cantidad de personas esto sucedió con alguna pequeña cantidad de personas pero aquí lo importante es que Google nunca informó a los usuarios acerca de este cambio inclusive esto no se representó como tal en algún foro o de alguna manera que lo hayan hecho saber sino que simplemente se aplicó afectó a quien debió afectar y, por supuesto, Google ya está aplicando cambios ¿no? para quien corresponda ¿por qué? porque esto es un problema y esto es incorrecto prácticamente Google te limita por la cantidad de archivos más no por el almacenamiento pero, como ya mencioné también Google ya está trabajando para revertir todos estos cambios que sucedieron en su momento que creemos vaya, queremos creer que fue solamente un error bien, lo que le vemos aquí gente es un hilo de Google Drive donde nos informa que dice recientemente implementamos una actualización del sistema para los límites de elementos de Drive para preservar su estabilidad y optimizar el rendimiento ok si habla acerca de lo que sucedió ¿no? un límite de elementos de Drive bien si bien esto afectó solo una pequeña cantidad de personas estamos revirtiendo este cambio a medida que exploramos enfoques alternativos para garantizar una gran experiencia para todos ok ¿qué entiendo yo con leer este mensaje? bueno pues prácticamente estoy comprendiendo que Google está trabajando en una medida para limitar los elementos de Drive es decir que esto seguramente va a pasar pero a lo mejor no va a suceder tal y como sucedió hace algunos días porque como ya mencioné esto es un problema mucha gente ocupa Drive para subir muchísimos archivos y aunque no completen todos estos 10 millones de archivos ni siquiera un giga entonces pues esto es un problema ¿no? porque es un límite de elementos más no de almacenamiento entonces prácticamente entendemos que próximamente Google Drive va a empezar a aplicar algo así pero creemos porque conocemos a Google de que no nos va a afectar tanto como usuarios así que yo personalmente considero que esto no debería de preocuparnos sin embargo va a haber cambios claro que sí por X o Y razón como bien mencionaron por ahí optimizar el rendimiento aunque nunca debemos de confiarnos de todos los que nos dicen porque hay una verdad ¿no? siempre hay algo oculto siempre hay otro lado ¿no? otra cara de la moneda entonces prácticamente hay que esperar a ver qué sucede de igual forma si es importante si es relevante lo vamos a informar en este canal para que tú como usuario de la plataforma puedas estar al día acerca de este tipo de noticias y también de otras plataformas de igual manera si tú presentaste este problema seguramente ya habrás lidiado con ello ya a lo mejor por ahí si tu cuenta ya tenía este problema y a lo mejor de allá para acá no intentaste subir algún archivo y no te diste cuenta pues seguramente ya está revertido el cambio ¿no? como mencionaron solamente para un pequeño sector de personas no sabemos qué sector de personas pero esperemos que todo esto no sea un problema en algunos meses en algunas semanas así que gente pues no olviden suscribirse al canal recuerden que en este canal subimos información sobre este tipo de noticias y sobre otro tipo de noticias acerca de servicios plataformas aplicaciones que a nosotros como usuarios de internet nos compete saber acerca de próximas actualizaciones mejoras herramientas y cosas que nos pudieran afectar a nosotros como usuarios de dichos servicios así que mi gente pues mi nombre es Andrés Geraldo muchísimas gracias por ver este video de mi parte ha sido todo hasta la próxima